Lanzamiento de fútbol Tiramos a una portería desde aquí Aquí está el balón Aquí está la portería Y dice que tiene una velocidad inicial de 13 metros por segundo Que forma un ángulo de 45 grados Y el arco se encuentra a 13 metros Es decir, está aquí ¿Qué tiempo transcurre desde que se patea hasta que la pelota llega al arco? Si hace gol, nos falta un dato que es la altura de la portería ¿Cuánto mide una portería de alto? ¿2, 10? ¿2, 20? No, bueno, no te lo dan Vamos a suponer que tiene de alto 2, 20 Por poner algo Entonces, nosotros tenemos que hacer el movimiento Y pararnos cuando hayan transcurrido 13 metros Y calcular la altura Si la altura es mayor que la portería, no mete gol Y si es menor, sí mete gol ¿Vale? Entonces, para empezar Lo único que hay que hacer Es Plantear las ecuaciones Primero La velocidad inicial en X Y la velocidad inicial en Y Ya sabemos que la velocidad inicial en X Es la velocidad inicial Que es 13 por el coseno del ángulo Y la velocidad inicial en Y Y la velocidad inicial en Y será 13 por el seno del ángulo Efectivamente, el coseno de 45 ¿Cuánto? 9,19 metros por segundo Muy bien Vamos a plantear las ecuaciones En el eje X Tenemos un movimiento rectilíneo uniforme X va a ser igual a la X inicial Que vamos a considerar 0 aquí A la velocidad en X Que es 9,19 por el tiempo Y en el eje Y Como siempre Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Que tiene Dos parámetros Que son La velocidad La velocidad es igual a la velocidad inicial Que es 9,19 Menos 10T Voy a considerar que la aceleración de la gravedad es 10 Y luego tenemos La altura Que va a ser igual a la altura inicial Que si sale de aquí es 0 Más la velocidad inicial en Y Que es 9,19 Por el tiempo que esté en el aire Menos 5T cuadrado Más un medio de la aceleración Sería menos 5 por el tiempo al cuadrado ¿Vale? Pues ya sabemos que el arco está a 13 metros en X Entonces lo que hago es sustituir el 13 aquí Y calculo el tiempo que tarda Que es 1,41 segundos Y ahora para saber la altura a la que llega Solo tengo que sustituir los 1,41 segundos Aquí Y sería 9,19 por 1,41 Menos 5 por 1,41 al cuadrado Menos 5 por 1,41 al cuadrado Tiene una altura de 3 metros Aproximadamente Por tanto No Es gol Porque la altura de la portería es menor Hemos supuesto que son 2 metros ¿Vale? Y donde toca el suelo Es decir que en vez de ese movimiento Que está mal dibujado Hace una cosa Así Pasa por encima y cae Luego te dicen Donde toca el suelo Para saber Donde toca el suelo Tenemos que la altura es 0 Cuando toca el suelo Tenemos que sustituir el 0 Aquí ¿Vale? Y como siempre Nos sale una ecuación De segundo grado En completa Donde sustituimos T0 O 9,19 Menos 5T Igual a 0 Nos da el tiempo Que sería 9,19 Partido 5 1,838 segundos Y si sustituyo el tiempo En la X Me dice A qué distancia De la portería Cae el balón 16,89 metros Y ya está ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?